¿Tengo programado hoy para hoy? Sí, amigos, mirá. Hoy para hoy tenemos así, mirá. Hoy, chicos, arrancamos que son las 17.35. A las 17.35 tenemos Charlita Chill. Charlita de Chill. ¿Acá dónde está? Ahí está. Charlita Chill. A las 17.40, que ya pierde el lolcito Oki, tenemos Duokiu. Hoy un Duokiu inesperado. Nadie lo podría imaginar. Es con Oki Koo, amigo. El chileno engripado. Que está malito ahora. Después, más o menos, a las 20 horas aproximadamente, aparecerá el demente en el chat. Está todo completamente drogado y recién despierto, pidiendo un lolcito. ¿Lolcito? Va a decir, ¿se juega, lolcito? Y ahí se arma una flex. Después, más o menos, en el horario aproximado de las 21.38, aparecerá Goncho en el chat. Para luego retirarse a las 21.40 horas, ¿dónde va a prender stream Goncho? Prende Goncho y hará unas 6 horas mirando qué hay para ver TikTok, un restream de Ibai. Esto es como un apéndice, chicos. No tiene que ver con mi stream, pero me vino la premonición. ¿Qué hay? Gran Hermano, GH, vamos a poner acá. Mundial, obvio, con esta sección. Tenemos horas ya con esta sección. Y aparte, creo que no está la Cobra, no está Davo. Esto lo tiene que... Goncho acá tiene que capitalizar, ¿eh? Que no se me duerma Goncho. Esto en el stream de Goncho, gente. También les hago el itinerario de Goncho. Mirá, dije 17.40 con Oki Koo. Mirá, ya está, ¿eh? Ya casi está, ¿eh? Casi está. Cuidado. Nosotros más o menos a las 22.30 aproximadamente, por ahí, se va a ir cambiando el roster. Ahí empieza a cambiar el roster. Cambia el roster, 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 cambia el roster. Aparece gente, se va gente, aparece gente, se va gente, aparece gente, se va gente, aparece gente. Y para cuando termina el stream, aproximadamente, puede ser a la 0.00, puede ser a la 1.00, puede ser a las 2.00, nadie sabe. Todo esto depende del sueño, el cansancio y un montón de otros factores. Verán que para este momento todo fue una ilusión. Y en definitiva, solamente se jugó un LOL desde el principio hasta el final. Pero con diversas charlas, diversos viri viri, mucha pelotude. Pero más o menos, acá, este es el itinerario. Para Clipo. Me lo pidió y que sabía que iba a salir un buen clip. Me lo pidió y que iba a salir un buen clip.